si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a autobot jazz clase deluxe bueno más bien clase warrior de hasbro de la serie robots in disguise 2015 muy blanco blanco por aquí y blanco por allá pocas este pocos detalles de pintura pero este bastante sólido buen plástico y un poco más detallado que otras figuras de esta línea viene trae una una espada que se puede tomar tanto de esta parte del mango como de aquí abajo y pues éste está bastante larga no es flexible así que pues está mejor que otras espadas como los este cómo se llaman estos como las de los accesorios de los dinobots de las películas de la última película bueno pues aquí lo tenemos en un deportivo bastante bastante bajo tanto que visto de frente yo creo que si nosotros tripular amos el vehículo no podríamos ver tendríamos una ventana así de chiquita no pero bueno ahí lo tenemos este ahí se ve el robot por abajo clásico en estas figuras y este pues vamos a transformarlo me decidí a comprarlo porque pues están 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 mucho más baratos que los que los combiners los combiner wars y pues dije está la figura se ve bien de buen detalle así que pues vamos a darle una oportunidad y pues me lo traje yo creo que sí me voy a comprar el site white y espero que todavía haya en la tienda porque aquí donde vivo la distribución está malísima hay muy pocas figuras de éstas una o dos de éstas recuerdo habernos recuerdo recuerdo haber visto unos cuatro green block de la versión de color ese eje uno pero de éste sólo vi dos o uno y bueno ahí lo tenemos como ven pues se transforma fácilmente muy rápido y pues es lo característico de estas figuras no a mi parecer esta figura subimos aquí se supone que tiene que esta figura en lo particular pues a mí me pareció que tiene un poco más de detalle que otras vamos a compararlo aquí con el optimus es considerablemente bueno es relativamente un poquito más bajo más bajito que optimus este y pues ahí lo tenemos en las articulaciones de este cuate vienen bastante rígidas los brazos pues giran totalmente en los codos también giran las manos pues entran y salen parte de la transformación en las piernas pues también vienen este en un bol yo en los muslos las rodillas giran también bastante y están muy rígidas no tiene articulación la cintura la cabeza viene en un pequeño bol yo en y pues ahí está como les había comentado pues la espada la lanza la puede tomar este así como si fuera la pistola del mango o de la empuñadura de esta parte de aquí como si fuera espada ahí lo tenemos muy bonito está agradable me pareció este simpático el este auto por jazz y vamos a ponerlo aquí a un lado del del generations lo único que este generations podría pedirle al nuevo rígida es el color blanco jamás me gustó como hasbro sacó esta se me hace tan corriente este plástico corrientísimo pero bueno afortunadamente conseguí el de Takara para compensar esa tristeza y pues ahí tenemos a autobot jazz pocos detalles y de hecho hasta el esquema de de pintura al igual que Strongarm es diferente al de la serie vamos a a verlo de cerca ahí lo tenemos y pues la cara se le alcanza a ver vamos a ahí está no tiene no tiene este como se llama este ball joint digo light piping pero pues este está bastante agradable está detallado ok vamos a echarlo para atrás pues ahí lo tienen amigos y amigas este consíganselo está bonito si les gusta la línea read adelante es de las de las que tengo es de las mejorcitas junto con drift y pues a conseguirnos a sideswipe también bueno pues es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video cuídense este fue trooper y este fue autobot jazz clase warrior de hasbro adiós chau chau